de que ni siquiera sabe reaccionar. No quiero en mi casa a alguien que no sepa defender el honor de su familia. Porque se empieza así y termina convirtiéndose en un traidor. Suéltalo. Ya me ocupo yo de mi hermano. Enséñale que no debe dejarse insultar por el primero que pasa si no quiere que lo tomen por un cobarde. Guido. ¿Qué quieres? No te metas, marcha. Y una reunión. Tú también debes venir. Guido tiene razón, debes comportarte como un hombre. Mirad lo que hace. Yo solo soy un otario, un hombre del señor que intenta hacer su trabajo honestamente. Sin embargo, si aceptáis mi mediación, después tendréis que respetar las pruebas. ¿Estáis de acuerdo? Por mí perfecto. Veo que eres honesto y que eres ajeno a la política. Yo también, estoy de acuerdo. No le perdoné. Cerrad la puerta. ¿Estamos todos? Bien. Ferdinando Mancini. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Ferdinando Mancini, siete votos. Guido Chiqui. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Guido Chiqui, nueve votos. Muy bien. De ahora en adelante, Chiqui será quien guíe a nuestras familias. Gracias por vuestra confianza. No os arrepentiréis. Me ocuparé de los intereses de vuestras familias como si fueran la mía propia. Como he hecho siempre. Aquí tenemos lo que hemos conquistado en la última incursión. Estas son las tierras expropiadas a los galfos. Con ellas, ahora nuestros límites se extienden hasta más allá del valle. Tierras muy prósperas. Por lo que a mí respecta, renuncio a la mitad de mi parte. Y se la daré a nuestros queridos amigos los Tiápolis. ¿Qué le ha pasado a tu padre, Ludovico? Nunca había visto tanta generosidad en él. Tu hijo Paolo me parece contrariedad. Quizá porque me han elegido a mí. Por favor, Guido. Tú sabes que a los manchinos alegra tu nombramiento. Eso espero. Domenico, espera. Te voy a decir por qué Guido Chiqui es tan generoso conmigo. Su hijo Ludovico ha roto la promesa de matrimonio con mi hermana. Guido lo casará con otra mujer de Cherreto. Porque dice que su familia tiene más poder que la mía. Y a cambio te regala una porción de tierra para tenerte contento. Muy habitual en los amos. De todas formas haré que lo pague. Te lo juro, Paolo. ¿Qué estás diciendo, Domenico? ¿Qué puedes hacer tú solo contra los Chiqui? ¿Tú de qué parte estás? Padre, tenían que haberlo elegido a usted para representarnos. Es el más anciano y el mejor. No entiendo por qué te lo tomas así, Bernardo. Yo también he votado por Guido. En este momento tiene muchos aliados, muchos más que nosotros. Es más fuerte. Y lo será todavía más ahora que emparenta a su hijo con una familia tan influyente. Mejor para nosotros, visto que somos sus aliados. Cuanto más poder adquiera la familia Chiqui, más fuerte se hará la nuestra. Sí, pero ¿quién reparará la injusticia que ha sufrido Domenico Tiepoli? Han deshonrado a su hermana. Por lo que a mí respecta, Paolo, Guido puede casar a su hijo con quien le parezca. Nosotros estamos con él. Y eso también va por ti. Mientras yo viva las cosas seguirán así. Pobres animales. No puedes torturarlos así. Eres un necio. ¿Se puede saber qué te han hecho? ¿Pero qué quieres? No, no puedes cegarlos. No te das cuenta de que es una crueldad. Suéltalos. ¿Por qué? ¿Qué está haciendo? Olvídalo, es mujer y además está loca. Los está maltratando, lo he visto. Les mete los dedos en los ojos para dejarlos ciegos. ¿Se puede saber por qué? Ciegos cantan mejor. Venga, recoge tus jaulas y desaparece. De todas formas, lo hará en otro sitio. ¿Quieres que lo mate? ¿Por qué te ríes de mí? No estoy bromeando.